Hablamos un poquito de lo que es la simulación acá en el Isis de Proteus y lo que es Isis divide la simulación en dos tipos uno para lo que es la simulación analógica esta se va a basar en lo que es el ProSpice esta a su vez también se va a basar en lo que es el Spice y esta también se va a basar en lo que es el Spice 3F5 creada en la Universidad de Berkeley todo esto es una forma de simular que es bastante conocida en lo que es el software de simulación electrónica luego tenemos por otra parte lo que es la simulación digital Proteus usa lo que es el llamado D-SIM es decir la simulación digital combinada con lo que es el ProSpice para hacer simulaciones donde tenemos circuitos que hay de forma híbrida es decir una parte es digital y otra parte es analógica además sabemos también que Proteus tiene algo así como 35.000 componentes a más veamos nuevamente los componentes y prestémosles un poquito más de detalle veamos acá por ejemplo en lo que es la categoría vamos a ver que tenemos todos los tipos de componentes TTL con sus respectivas subcategorías y sus diferentes fabricantes tenemos por acá por ejemplo lo que son transistores tenemos transistores bipolares acá lo que son genéricos los J-FEC, los MOSFEC, etc. tenemos lo que son por ejemplo válvulas al vacío lo que son tétrodos, péntodos, triodos, etc. tenemos acá lo que son por ejemplo switch tenemos digswitch, tenemos relays, etc. una serie de dispositivos tenemos parlantes, buzzers tenemos lo que son simulaciones primitivas lo que es una batería por ejemplo lo que es un reloj algunas compuertas estas compuertas son de forma individual no forman parte de un circuito integrado pero las podemos utilizar para lo que son algunos circuitos tenemos lo que son resistores cuando la lista es demasiado amplia se muestra esta forma donde dice acá hay demasiados resultados dice ahí 11.743 entonces lo que se hace es buscar una subcategoría para que recién se muestre en la ventana por ejemplo aquí puedo mostrar resistores variables me van a aparecer todos los que son variables con su respectiva figura esquemática y si tiene package lo muestra aquí luego tenemos acá algunas cosas más por ejemplo lo que es electrónica tenemos display de 7 segmentos de 14, de 16 segmentos una serie de displays tenemos de matriz esos que vienen con puntos para los letreros tenemos bar graph tenemos lo que son displays LCD displays gráficos luego más arriba si nos damos cuenta hay una serie de cosas como por ejemplo en esta área que dice microprocesadores acá tenemos también lo que son microcontroladores microprocesadores tenemos después por ejemplo acá lo que son bobinas cosas electromecánicas como son los motores tenemos diodos es decir una serie de componentes vamos a salir de acá todo eso sumado a lo que tenemos acá que son una serie de instrumentos como son generadores como son voltímetros, multímetros, oxiloscopios señales que se pueden inyectar señales que se pueden sacar es decir todos esos componentes se pueden simular acá es decir que acá en Isis es como si tuviéramos un laboratorio virtual muy muy completo entonces con eso nosotros podemos colocar un circuito y ver sus voltajes sus corrientes las formas de onda su comportamiento de tal manera que podamos estudiarlo y ver si vamos a llevar a cabo ese proyecto a la realidad vamos a cargar un ejemplo para ver como es que se simula vamos a ponerle que no vamos a entrar a lo que son los ejemplos en si vamos a poner así vamos a abrir acá y vamos a poner acá open sample project haremos acá ponemos que no queremos guardar esta página se va a cargar una ventana indicándome todos los proyectos que yo puedo cargar se está buscando la velocidad con que lo busque pues va a depender del tipo de procesador que tengamos en la computadora tenemos acá para escribir algún texto indicando el nombre del proyecto y si no lo podemos buscar acá por categorías vamos a buscar lo que son simulaciones interactivas en este caso y por aquí podemos buscar por ejemplo los circuitos animados vamos a doble clic acá y acá aparecen los diferentes tipos hablamos alguno de ellos podemos hablar por ejemplo veamos que tenemos por acá medidas de voltaje corriente y resistencia osciladores potenciómetros luces de tráfico vamos a cargar este a ver vamos a abrirlo tenemos acá un cuadrado con una descripción todo esto se puede hacer más adelante lo podemos colocar también una descripción acá de que se trata esto y vamos a ver lo que es la barra de simulación acá tenemos la barra de simulación tenemos acá por ejemplo este que es para iniciar la simulación esto para ir paso a paso esto para darle una pausa y lógicamente esto para darle un stop vamos a iniciarlo acá y si ustedes se dan cuenta aquí en la parte de abajo aquí dice animación quiere decir que está siendo animado además dice acá si ustedes se dan cuenta CPU carga 0% quiere decir que para esta animación la computadora casi no hace ningún trabajo cuando la carga acá excede el 70% entonces de repente la simulación no se va a hacer en tiempo real entonces eso hay que tomarlo en cuenta y esa carga va a depender también de lo que tenemos como memoria como lo que tenemos como procesador en nuestra computadora mientras más potente tengamos el procesador pues esto va a estar siempre más fresco va a estar lo más bajo posible luego veamos acá en lo que es la simulación en sí si nos damos cuenta fíjense nos acercamos estos puntos me están simulando niveles lógicos donde el color que se acerca a rojo me indica el valor de uno lógico y el valor que parece azul es de cero lógico correcto vean acá como va cambiando este punto todo esto es una simulación y acá tenemos esto que vamos a ver diferentes componentes que pueden ser de tipo animado ¿no? acá vemos como va cambiando la luz del semáforo según lo que se le da acá como señal de reloj en este caso la señal de reloj es un hertz y entonces estas luces cambian a esa velocidad bien esto es lo primero que estamos viendo en lo que es simulación vamos a ver más cosas en lo que es simulación más adelante vamos a ver Gracias por ver el video.